acá tenemos a las chicas de la casa son las lombrices rojas californianas como se pueden apreciar se están moviendo ahí ellas son hemafroditas cada lombriz puede producir unas 50 lombrices mensualmente y trabajan las 24 horas de lunes a domingo todo el año ahorita la hemos sacado de su casa la vamos a poner nuevamente en su hábitat natural porque no resisten mucho el calor ni el frío la lombriz californiana por qué el nombre de lombriz californiana es porque en california los han investigado las propiedades de esta lombriz que antes no se consideraba como beneficiosa pero ahí fueron donde descubrieron las propiedades las características especiales que tenían de producir lo que es el humus que es su excremento a través del consumo de compost también existe la lombriz criolla ¿no? que le daban también la lombriz peruana claro pero no posee las propiedades que son las características para poder producir el compost el compost del humus hay algunas personas que consideran que solamente en grandes extensiones se puede hacer lombricultura ¿es verdad esto? no es relativo ya que se puede hacer tanto a gran escala como a mediana escala y en este caso a pequeña escala como pueden ver aquí contamos con un poco menos de un metro cuadrado en el cual tenemos una gran población de lombrices los cuales estos pueden ser trasplantados a otras camas de igual o menor cantidad con el alimento que requieren y se puede hacer lombricultura en el hogar no necesita mucho espacio este animalito para poder producirlo solamente necesita el alimento adecuado ¿la californiana tiene algún peligro tramite alguna enfermedad al ser humano? no, no es considerado un gusano o algún tipo de vector de enfermedades ya que este animal por sus características vive en la tierra en la tierra rica en nitrógeno, en fósforo y en potasio es decir una tierra orgánica como podemos ver acá el color de la tierra no vamos a compararlo con otro tipo de parásitos o insectos que viven en cualquier tipo de tierra donde pueda haber basura acumulada o diferentes vectores de enfermedades por ejemplo, no puede decirse que si un niño venga acá a coja y ya se enfermó, no porque el humus que produce esta lombriz es al ingerir el compost este compost no es cualquier tipo de tierra es un tipo de tierra que se pasaba por un proceso de descomposición de los residuos orgánicos de manera natural a través de bacterias beneficadoras beneficiarias, no perjudiciales estas bacterias descomponen la materia orgánica de forma natural y le dan el alimento a ese animal cuando el compost es elaborado de una forma inadecuada este compost no llega a descomponerse, sino llega a podrirse es decir, las bacterias no llegan a realizar su proceso adecuado sino llega a ungearse y es ahí cuando este animal estuviera en un compost mal elaborado, no viviría porque es como nosotros que comeríamos un alimento natural no un alimento podrido, agusanado, ¿me entienden? por ende, no se puede determinar que estos insectos son perjudiciales para la salud ya que ellos viven en un medio ambiente natural y sano por eso estamos viendo tierra orgánica por el color claro, se tendría que hacer un previo análisis de suelo para determinar en qué porcentajes hay nitrógeno, fósforo o en caso contrario, escherichacoli lo cual no puede ser, ya que este si hay escherichacoli se diría que este compost esté elaborado con algún tipo de excremento o algún tipo de papel de excremento que es la única forma en la cual se puede transmitir la escherichacoli ¿este excremento, por ejemplo, de cuyes y de conejos? no poseen, escherichacoli o poseen en pequeños grados los cuales no son perjudiciales ya que estos animales menores se alimentan de forma natural estamos hablando de verduras, de hierbas o sea, ellos no ingieren carne que es la mayor parte de cómo se transmite este tipo de parásitos en el estómago o sea, el excremento de cuy, conejo, gallina son los más sanos posibles no vamos a comparar con la de un humano o de un perro o un gato que ingieren no solamente cosas naturales sino también carne los下來 todavía, tenían un horario y qué es lo que habrá nuestra persona que intentará llen presentaba